El Ayuntamiento de Gaibiel ha contratado a 10 personas gracias a varias líneas de ayuda. Durante estos últimos meses, el Ayuntamiento de Gaibiel se ha beneficiado de varias líneas de ayudas para contratación de personas desempleadas sufragadas por la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Labora, y el Servicio de Empleo Público Estatal, SEPE, a través del Fondo Social Europeo. En 2023 se beneficiaron de los siguientes planes de empleo, Emdona, Empujo, Explus y Emerge. En total se han contratado a 10 personas del municipio en situación de desempleo, contribuyendo a la Administración, Conservación y Mantenimiento de Gaibiel. Estas contrataciones brindan ingresos estables durante meses a quienes deseen vivir en Gaibiel.